Hola Hola, estamos aquí para abrir el swap bag de mi tocallita y vamos a ver lo primero que sale, es esta tarjeta muy bonita, ya se le cayó, ay que bonito, este se lo vamos a pegar aquí porque yo creo que venía pegado a la cuchara para los mixes muchísimas gracias, vamos a ver de quién es de Claudia Méndez, no sé si tenga canal pero y vamos a ver lo que estuvo mandando esta supongo que su decoración son unos stickers de florecitas, unas estrellitas y este mix que está divino no sé si se lo pueda ver bien ahí, pero está muy padre y aparte nos estaba mandando una bella pulserita, muchísimas gracias Claudia apreciamos cada detalle lo pasamos para acá lo segundo que sale, ay es que no lo abrí bien, bueno, le voy a meter más tijera a ver si no rompo algo y este que sale es el de la tocallita que me encantó también su presentación y vamos a ver que nos mando ay que bonito, miren hasta adorno el jar nos mando hojitas de otoño en oro y rojo y aquí está para los que no la conocen Nailies en YouTube y este es un mix ay tocallita, ¿a dónde le voy a echar el acrílico cristal? me lo llenaste todo está muy padre gracias tocallita ya hice mi reguera aquí y ay Dios, suena a que algo que se rompe ay miren, naturaleza muerta en un frasquito de estos esto creo que fuera de cámara y una pulsera vamos a ver qué dice trae una nota regalito de mi niña con coro oh, ¿a poco la hizo tu niña? tocallita qué bonita y no le mandé nada a tu niña tocallita está bien bonita vamos a poner muchísimas gracias y una tacita miren yo creo que es para el monómero muchísimas gracias tocallita ay, todavía aquí hay otra cosa ay, miren yo no tenía tatu de de estos, nomás tenía sticker muchísimas, muchísimas gracias y aquí trae unas hojitas pues, gracias togallita lo metemos de regreso trato porque yo siempre que saco algo ya no lo puedo devolver voy a ver cómo está voy a limpiar esto y seguimos entonces el próximo es esta aranita tiene un super nudo ciego así que le cortamos oh, pero antes aquí este es de Maripaz González así la pueden encontrar ahí están sus redes nos mandó una cintilla fuchsia ay, unas hojitas miren para encapsular qué bonitas glitter negro holográfico su mix en tonos lila otoño frío que está precioso miren trae hoja de oro también y también nos mandó estas estos glitter muy padres muchísimas gracias espero tenga bien en el audio creo que no y ahora salieron dos pero vamos a abrir este este trae una cucharita este es de Julia on Rainbow Nails by Julia vamos a ver por dónde se abre por acá y aquí está mandó unos crispies como decoración y aquí está su mix muy bonito muchísimas gracias pasamos a este que es de mi valle aquí está aquí la pueden encontrar pero yo creo que ya todas la conocen al valle ay qué bonito miren es como caviar como no sé como si es como caviar creo rosita medio kilo de mix digo de glitter está muy bonito unos stickers de una rosita y su bello mix que ya vimos en su canal como lo hizo muchísimas gracias por todos los detalles los recogemos y vamos con el siguiente hay que ver este no es swap es una taqueta este no es swap ya no tiene nada ya lo voy a tener este es de blanca así la pueden encontrar en insta y en youtube y la vamos a abrir por donde por donde le vamos a tener que anotar porque está bien sellado lo primero que sale son estas florecitas azules ay mamá una cintilla como azul rey muy padre ay mamacita oh es que venían espérame porque no no puedo sacar la taqueta venían pegados aquí con razón yo no sé estas son unas mariposas y una como así y dos serpientes pero no se pueden ver y estos son unos labios y aquí está su mix precioso también muchísimas gracias blanca lo devolvemos para acá y esta tarjeta yo creo que es de mi tocaya con mucho cariño espero este regalito espero con mucho cariño tocadita este regalito y gracias por todo tu apoyo un fuerte abrazo a distancia nace list ahí estamos tocaya ya sabes y esto y esto que es te pasaste tocaya o para quién es yo ya me estoy emocionando mira de estos naranjas ahora es que naranja brillan padre pero ya saben que la cámara miren esta de estas no tengo son diferentes naturaleza marca y la colección de otoño de guapísima está sellada por todos no hombre tú te pasaste yo ya la estoy abriendo no sé si es para alguien más pues yo ya se las estoy enseñando vamos a ver miren nada más un verde este supongo que es como un amarillo hojas secas dice es como oro verde olivo oh wow muchísimas gracias tocadita te pasaste te pasaste no era intercambio bueno pues aquí están muchísimas gracias por ver y gracias tocadita por todo y a todas las chicas que participan muchas gracias también por todo lo que nos enviaron y nos estamos viendo bye chau 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 ¡Suscríbete!